Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos que tal Bienvenidos Como están Hoy es jueves 6 de junio Del año 2019 Esta es nuestra edición estelar De Noticias Live En nuestra plataforma de Facebook Radio Darío 89.3 Gracias por estar con nosotros Iniciamos con las informaciones De este día Y es que la Cancillería de Costa Rica Se ha reunido Con el abogado Julio Montenegro Para analizar El caso Y el proceso judicial De la periodista Y presa política Lucía Pineda Uau Veamos las declaraciones Del doctor Julio Montenegro Darío Noticias La dificultad En cuanto a la situación De salud que ella tiene Que hemos hecho Algunas peticiones De hace aproximadamente Dos meses Acerca de la atención médica Por un médico independiente En vista de que El dictamen médico legal Del Instituto de Medicina Legal No era muy fiable Incluso le daba Mucha suspicacia A la familia Porque aparentemente Está en buenas condiciones Y aparte de eso La preocupación Porque hace aproximadamente Unas siete semanas atrás Yo hice una solicitud Para poderme entrevistar De manera privada Con ella Sin embargo Pues hasta el momento No dio respuesta Y esta situación Pues no solamente Se ha generado En este caso Con mi persona Como defensor En cuanto a la solicitud Del médico privado Y en cuanto a la situación De la defensa Poderme entrevistar Con ella Sino que además Pues tenemos Una situación Donde incluso Han habido Cerca de catorce Peticiones Que ha hecho El señor Cónsul De Costa Rica En Nicaragua Y de esas catorce Ni siquiera Ha respondido La autoridad Para efecto De al menos Decir sí o no Pues no hay Ninguna respuesta Al respecto Entonces El motivo Por el cual Estamos acá En la cancillería Era efectivamente Para poner en conocimiento De esa situación Y ver de qué manera Pues la cancillería Puede echar adelante Algún proceso Pues en ese sentido Para que las condiciones De Lucía Pineda Pues cambien ¿Quién sostuvo La reunión? ¿Qué respuesta Le dieron acá? Bueno De hecho Lo que les puedo adelantar Hablamos con La vicecanciller Fue muy amable Puso atención Puso mucho cuidado Sobre las situaciones Que le estamos planteando De las situaciones precarias Por las que se encuentra Actualmente Lucía Y estamos solicitando Pues sus buenos oficios Para que la cancillería Pues haga Pues algún tipo De gestión Para efectos De que Lucía Pueda ser De las primeras personas Que pueda salir Pues en vista De las condiciones Que tiene De salud Darío Noticias Por otra parte La abogada Leila Prado De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Se ha referido Al caso De los tres Presos políticos Que resultaron Intoxicados Dentro de la cárcel La Modelo Darío Noticias Fuimos notificados Por familiares De nuestros representados Que desde el día Sábado A la hora de la tarde Ellos fueron Se les suministraron Medicamentos desconocidos Porque ellos Han presentado Dolores y malestar ¿De qué le proveen Estos dolores malestar De nuestros representados? Es por el hecho De que han recibido Varios golpizas Estos malos tratos A ellos Inhumanos Y degradantes Por parte De los funcionarios Y directores Del Sistema Penitenciario Nacional Ha sido constante Pero cuál fue La cúpides De las golpizas Que recibieron Y tienen conexión Con la muerte De mi representado También De los médicos Prácticos Ese día El 16 de mayo En el caso De mi representado José Luis Jorge Abreceni Recibió Una golpiza Tan enorme Que tuvo que ser Ingresado O sea Lo sacaron De la cárcel modelo Y lo mandaron Ingresar A un centro asistencial Que lo mandó Lo morar Porque fue Tal la condición De la golpiza Que lo tuvieron Que trasladar Un centro asistencial Porque ya Los médicos Ahí Los sanitarios Que le llaman De los funcionarios Del Sistema Penitencial No dieron abasto Con semejantes Algajadas Que le hicieron A ellos Entonces Lo mismo pasó Con el señor Carlos José Cruz Aburto Que resultó Incluso Con una cortadura Por una punta De una bayoneta En su cara En uno de sus pómulos Y le botaron La retina De su ojo De igual manera Sufrió Carlos Banera Golpiza Entonces Todas las escuelas Desde 16 de mayo A la fe No han sido Debidamente Sanadas Concuradas Porque Por la Muy precaria Atención médica Porque lo llevan Solo lo ven por encima Le mandan Medicamentos Para el dolor Pero no hay exámenes De sus condiciones De sus órganos Interes No hay un buen Especialista Valorándolo Entonces ¿Qué sucede? Que ellos han mantenido Estos dolores Darío Noticias Quicha Es una Excarcelada Política Transgénero Que fue Liberada Por el gobierno De Nicaragua Y a continuación Nos cuenta Los actos De violencia A los que fue Sometida Dentro del sistema Penitenciario Jorge Navarro En Tipitapa Darío Noticias Condenada A 41 años De prisión Por terrorismo Y financiamiento Al terrorismo Quicha Cristela López Una mujer Transgénero De 29 años Fue Excarcelada Por el gobierno De Daniel Ortega Después de pasar Más de 8 meses En el sistema Penitenciario Conocido Como La Modelo Allí Asegura Fue objeto De discriminación Y extrema violencia Por su identidad De género Nos desnudaban Delante El montón De hombres Nos desnudaban Por lo menos Como pueden ver A mí ya no me da vergüenza Yo tengo seno Y entonces Y aparte Mis partes íntimas Son más diferentes Todo mi cuerpo Y entonces Me desnudaban Delante Todos esos montones De hombres Y con los reos Comunes También Quicha afirma Que la discriminación Contra ella Y otras dos mujeres Transgénero Dentro del sistema Penitenciario Fue orquestada Por las más Altas autoridades Del penal Yo me echo a llorar Porque cuando miro Que aquellas máquinas Iban a pasarle En el cabello Pero respete Mi condición sexual Sin embargo El subprocurador Para los derechos humanos Adolfo Jarkín Hortel Negó sus señalamientos Que los tratan bien Que no tienen Ningún motivo De que quejarse Colectivos que trabajan En la defensa De los derechos De las personas De la comunidad LGBTI En Nicaragua Como Juanita Urbina Que se identifica Como mujer trans Señalan la necesidad De una ley De identidad De género En el país Esa Ese mismo Frente sandinista Que nos ha visto Como cuerpo apestado Que nos ha visto Como peligro Para la sociedad De las tres mujeres Transgénero Que estaban en prisión Únicamente el estudiante Victoria Aguando Permanece Detrás de las rejas Daliano Caña Voz de América Nicaragua Darío Noticias Por último El Consejo Superior De la Empresa Privada El COSEP Ha brindado Acompañamiento legal A cada uno De los propietarios De negocios Que fueron clausurados Por haber participado En el paro empresarial Que se llevó A cabo En nuestro país El pasado 23 de mayo Así lo Dice En su declaración El señor Carlos Herrera Quien es propietario De la farmacia inmaculada Que se ubica En Ocotal Nueva Segovia Darío Noticias En un lugar Donde hay Como 60 farmacias Precisamente El paciente Va a esperar Que yo abra Para Eso es absurdo Entonces Muchas farmacias Estaban abiertas Y Y ellos podían Asistir a otras farmacias A requerir ¿Verdad? Manifiestan también Que pasaron A inspeccionar A visitar el local Y Jamás Pues en los 18 años Que tiene mi negocio De estar abierto Nunca se había presentado Un funcionario Del SILAI A hacer una inspección Y Y nosotros Estando dentro De la casa No escuchamos Que alguien Tocara la puerta Que alguien llamara Por teléfono Para decir Venimos a A inspeccionar Eso pues es falso Que Que ellos hayan Llegado A tocar la puerta Eso O Que nos hayan Hecho una llamada Para decir Abran los Que venimos A ¿El COSEC Que respaldo Les está dando Ahorita? Bueno En estos momentos Pues Se nos está Brindando la oportunidad A través de sus Asesores legales Facilitarnos La Todos los procesos Necesarios Para la recuperación Pues de nuestro derecho A trabajar ¿Verdad? Darío Noticias Hasta aquí las informaciones De esa hora Recuerde siempre Mantenerse informado Con nosotros En todas nuestras Plataformas digitales Puede hacerlo A través de las redes sociales En Facebook A como lo hace ahorita Nos encuentra como Radio Darío 89.3 Asimismo en Twitter Arroba Radio Darío Ni Y en nuestro canal De YouTube Nos encuentra como Darío Radio También puede informarse En nuestro sitio web www.radiodarío8913.com Gracias por haber estado Con nosotros Nos acompañan O pueden acompañarnos El día de mañana A partir de las Nueve de la mañana En nuestro espacio De noticias En la mañana Mientras tanto Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias